Perfecto. Entonces, estoy aquí para enseñarte ese trading de manera sencilla y rentable. Así que también quiero contarte que veo otros mercados como índices sintéticos, no solo Forex. Y también veo el mercado de las criptomonedas. A la vez, soy holder en el mercado de criptos y tengo un portafolio de inversión a la cual inyecto capital cada 15 días o cada mes de manera consistente. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar directamente en el mercado de Forex. Vamos a dejar de lado el mercado de índices y vamos a dejar de lado el mercado de las criptomonedas. Yo me voy a encargar de enseñarles a todos ustedes el día de hoy los temas que vieron en el flyer en el canal de Telegram. Que bueno, para quien no lo vio, son cuáles son los errores de los traders principiantes. Vamos a ver un poco de estructura de mercado también y vamos a hablar también sobre la gestión de riesgos que considero yo que es algo muy, 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 pero muy importante en el trading. Bien, a la vez, antes de empezar con la clase, quiero presentarles a un super trader, a un socio y a un amigo mío, el cual es Matías Ramírez. A él lo conocí hace aproximadamente más de un año atrás y realmente yo quedé sorprendido con el nivel de trading que él tiene, a pesar de la edad que tiene. Y ahora se los va a comentar él. Él es una persona súper joven, quizás podría decir yo o me atrevería que es la persona más joven de todos los que estamos aquí conectados, pero con un recorrido en el trading de manera excepcional y de manera brutal. Y se los voy a presentar para que todos ustedes lo conozcan de una vez por todas. ¿Estás por ahí, Matías? Sí, sí, acá estoy. Bueno, primero saludar a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Matías Ramírez. Tengo 16 para 17 y estoy muy alegre de haber conseguido lo que me había propuesto en todo este mundo del trading. Les comento, yo también manejo lo que es una cuenta fundida de FTMO que más adelante les iremos comentando cómo es todo ese tema. Bueno, ya vamos a ir paso a paso. También tengo un portafolio de inversión en criptos, soy holder en criptos y estoy muy contento por estar aquí, por aprender sobre todo esto. También vamos a estar compartiendo todos nuestros conocimientos con ustedes poco a poco, paso a paso. Y el día de hoy yo me encargaré al final de hablarles de una estrategia, una estrategia en la cual yo tengo dos años de experiencia, al igual que Cristian. Y seis meses siendo rentable, y les voy a ser sincero, con esta estrategia es la manera más fácil, ya tengas conocimientos básicos y yo se las voy a compartir. Ahora doy pase a Cristian para que comience con la clase. Genial, gracias hermano. Bueno, yo creo que antes de empezar con la clase les comento que estaremos aquí más o menos unos 30, 40 minutos a una hora como máximo. Bien, así que espero que tengan papel y lápiz, que puedan apuntar, que puedan anotar, porque recuerden que la mente es frágil, y si no anotas, obviamente lo vas a olvidar de manera muy, pero muy sencilla. Bien, así que vamos a dar inicio a la clase de hoy, voy a ver si, cómo puedo compartir pantalla. Ok, vamos a compartir con pantalla. Confirmen por favor en el chat si están viendo mi pantalla, por favor, para poder estar seguros. Sí, sí se ve, genial. Gracias Alejandro, gracias Miguel. Genial. Bueno, el día de hoy vamos a empezar, voy a poner el chat en un costado. El día de hoy vamos a empezar con algo básico, e iremos subiendo poco a poco el nivel, bien. Bien, vamos de básico a un poquito intramedio y a un poquito avanzado. Si tú de repente tienes conocimientos básicos y recién estás empezando y hay algo que de repente no entiendas, no te preocupes que poco a poco lo vamos a ir interiorizando en las clases siguientes y vamos a ir hablándolo de manera un poco más profunda. Bien, al final también voy a dejar un espacio para preguntas y respuestas, para que puedan hacer todas las preguntas que ustedes quieran del tema, para poder ayudarlos en ese sentido. Ahora, vamos a ver un poco de teoría y luego nos vamos directamente al gráfico, ¿vale? Primero quiero comentarles que en el mercado de Forex existen dos tipos de tendencias, ¿vale? Una es, vamos acá a hacer como una pizarra. Una es la tendencia alcista, bien, y esto creo que todo el mundo lo sabe. Y donde idealmente, obviamente, todos nosotros buscamos lo que son compras, ¿cierto? Y una tendencia bajista, que todo lo que nosotros hacemos es buscar apenas, ¿bien? Dos tipos de tendencias. Vamos a poner aquí. Una es la tendencia alcista. Y la otra es la tendencia bajista. Bien, y ahora, como dice, como dice su propio nombre, en una tendencia alcista, nosotros idealmente, escuche bien, idealmente, nosotros buscamos lo que son compras. Y en una tendencia bajista, nosotros idealmente, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos ventas, ¿bien? Ahora, ¿cómo sé cómo una tendencia es alcista y cómo sé cómo una tendencia es bajista? En primer lugar, en una tendencia alcista, vemos que el precio, ¿qué es lo que va a hacer? Te hace máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más bajos, ¿cierto? Máximos cada vez más altos y mínimo cada vez más bajo. Voy a hacerlo despacio, voy a hacerlo tranquilo, porque luego vamos a ir aumentando el nivel, ¿bien? Ahora, a esto nosotros le llamamos una tendencia alcista, una estructura alcista, o le llamamos fractalidad alcista, simplemente, ¿bien? Ahora, eso es para la tendencia alcista. En una tendencia bajista, ¿qué sucede? El precio me da mínimos cada vez más bajos y altos cada vez más bajo que mi bajo anterior. Mínimo cada vez más bajo que el bajo anterior y máximos cada vez más bajo que mi bajo anterior. ¿Bien? Vamos a ponerlo aquí. Es decir, el precio me lleva de un punto, en una tendencia alcista, el precio me lleva de un punto mínimo a un punto máximo. En el cual me tiene que dar un retroceso que sea más bajo, un retroceso que sea más bajo, perdón, más alto que mi bajo anterior. ¿Bien? Y luego el precio me genera un impulso y luego me hace un retroceso que tiene que ser más alto que mi bajo anterior. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Genial. Ahora, después de que el precio te hace un impulso alcista, siempre, pero siempre, tiene que venir un retroceso. Siempre, pero siempre, tiene que venir un retroceso. Y ahora, ¿y a dónde va a ir el precio hacia el retroceso? El retroceso se dice que el precio tiene que retroceder entre un 50, bien, un 80 o hasta el 100% de su fractalidad. Es decir, de todo su impulso. Si este es el impulso alcista, el precio tiene que venir por lo menos hasta un 50, un 80 o un 100% de su precio, hacerlo como retroceso. Bien, en este caso, la fractalidad es alcista, ¿cierto? Entonces, este retroceso, normalmente, ¿dónde lo hace? Al momento de hacer el precio un retroceso, normalmente, ¿dónde lo hace? La gente de intermedio, las personas que están avanzados, quizás saben que el precio lo puede hacer el retroceso en una zona de order block, ¿no? Para volver posiblemente a darme otro impulso alcista. Bien. Ahora, obviamente, al hacerte otro impulso alcista, que es lo que te hace el precio, el precio te rompe el máximo anterior. Ahora, para las personas que quizás están en básico y no conocen mucho qué es un order block, ¿bien? Un order block, o en español, un bloque de órdenes, es en donde las grandes instituciones financieras, o como, por ejemplo, los bancos, los head funds, o quizás los fondos de inversión también podría ser, o mejor dicho, las ballenas gigantes, inyectan muchísimo, pero muchísimo capital. ¿Bien? Inyectan muchísimo, pero muchísimo dinero en un order block, en una zona de demanda, en una zona de descuento, por llamarlo también así. ¿Bien? ¿De qué forma inyectan esas órdenes? Lo inyectan mediante, o mediante qué forma inyectan ese capital? Mediante órdenes pendientes de compra. ¿Bien? Vas a encontrar zonas de demanda, zonas de descuento, vas a encontrar un order block, donde los bancos, o las grandes ballenas, las grandes instituciones, inyectan mucho capital en compras, para que el precio, una vez que retroceda, y llegue a la zona de order block, el precio se vuelva a impulsar. ¿Bien? Y recuerda que esas órdenes son, como son instituciones grandes, pues son órdenes en compras, con miles y miles y millones, y hasta trillones de dólares, ¿no? Es por eso que los bloques de órdenes son bloques de órdenes institucionales, donde normalmente podemos encontrar, estos bloques de órdenes normalmente lo podemos encontrar en números psicológicos, o en números cerrados. Como por ejemplo, ¿cuál sería un número psicológico? Y de todas maneras, esto lo vamos a explicar más adelante. Como para poner un ejemplo, podría ser el, miren acá a la derecha, 1.2600. Sería un precio psicológico, o un precio cerrado. ¿Bien? Ahora, eso también lo vamos a explicar en clases más adelante, ¿no? Vamos a verlo con un poquito más de detalle, que son los bloques de órdenes, cómo funcionan, por qué el precio reacciona allí, por qué el precio llega ahí. ¿Bien? Y más que nada, yo creo que mucho más importante que los order blocks, ¿Bien? Mucho más importante que cualquier otro concepto o indicador que tú puedas ver en el mercado, realmente nosotros debemos entender de cómo se mueve la liquidez o cómo se mueve el precio. ¿Bien? De qué manera el precio hace lo que hace, o por qué el precio hace lo que hace. Entonces, ¿Qué es lo que hace el precio? Si el precio, vamos a ahorrar esto de aquí, el precio, al momento de generarte un impulso alcista, hace un retroceso, ¿Bien? Para encontrarse con su zona de order block, para posteriormente darme un siguiente impulso alcista, como te comenté. Al hacer mi impulso alcista, me rompe el máximo anterior que el precio había dejado anteriormente. Ahora, al hacer este nuevo fractal alcista, ¿Qué es lo que está haciendo el precio? Muy sencillo. El precio, al momento de impulsarse hacia el alza, porque es una tendencia alcista, está abriendo y está dejando mucha liquidez en el precio. Mucha, pero mucha liquidez en el precio. Ahora, ¿Y qué es la liquidez? Si te estás preguntando, la liquidez en términos sencillos, vamos a poner aquí, liquidez, ¿Cuál es la liquidez? Vamos a poner que la liquidez son rastros de dinero que deja el precio en el mercado. Son rastros de dinero, son rastros de dinero que deja el precio en el mercado. ¿Bien? Ahorita te lo voy a explicar a detalle. Ahora, es decir, por encima, y esto, acuérdate muy bien, por encima de cada máximo y por debajo de cada mínimo, el precio deja liquidez. Existe liquidez. ¿Y qué es la liquidez? La liquidez es dinero. Ahora, ¿Dinero de quién? Te estarás preguntando. Pues, es dinero principalmente de las grandes instituciones financieras, como los fondos de inversión, de los grandes tiburones, los hedge funds. Es dinero que estas grandes instituciones lo dejan. ¿Bien? Y esto, obviamente, nosotros como traders lo vemos reflejado en los puntos máximos y en los puntos mínimos de cada fractalidad. En una tendencia alcista, máximo, mínimo y en una tendencia bajista, igual en los mínimos y en los máximos, encontramos liquidez en el precio. ¿Y cómo está representada la liquidez? Yo creo que esto ya es un tema un poco, estamos abarcando un tema de intermedio. ¿Bien? ¿Y cómo está representada la liquidez? Pues, la liquidez está representada en forma de operaciones. ¿Bien? Si aquí te comento, por encima de cada máximo y por debajo de cada mínimo, te digo que hay liquidez, ¿Bien? Te digo que hay liquidez, pues, la liquidez, como te decía, es dinero, ¿verdad? De las grandes instituciones. Entonces, ¿qué es lo que busca ser el precio? Lo que busca ser el precio al momento de impulsarse es poder neutralizar esta liquidez, poder neutralizar esta liquidez. Entonces, ¿y esto qué cosa quiere decir? Esto quiere decir que tenemos que quitarle el dinero, sacarlos en stop loss, ¿Bien? Para posteriormente, una vez que el precio lo saque en stop loss a toda esta liquidez que se encuentra por encima, poder hacer nuevamente un retroceso, un retroceso para meterse nuevamente a su zona de order block, a una zona de demanda, a una zona de descuento, ¿Bien? Y el precio, ¿por cuánto tiene que ir retrocediendo? Como te dije hace un momento, entre el 50, el 80, incluso hasta el 100% de toda su fractalidad o de todo su impulso. Se mete en una zona de demanda y ¿qué es lo que hace nuevamente el precio? El precio se vuelve a impulsar, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿no te ha pasado alguna vez, ¿no te ha pasado alguna vez que el precio te toca el stop loss con una mecha posiblemente y luego se va a tu take profit? ¿No te ha pasado? Coméntamelo en el chat, por favor. Sí, sí, confirmo, claro. Varias veces. Ok, ¿y tú qué piensas? ¿Que solo te sacó a ti? Tú dices, ¡Ah, me sacó! Pucha, yo puse mi stop loss por debajo del mínimo. Vamos a imaginar que tú pusiste aquí una compra, ¿vale? Tú pusiste aquí una compra y pusiste tu stop loss por ahí, ¿bien? Y dijiste, ¡Ah, mi take profit! Vamos a poner un take profit, por ejemplo, ¿no? Take profit aquí. ¿Pero qué sucedió? En muchas ocasiones el precio te rompe el mínimo con una mecha, ¿bien? Te neutraliza, quita la liquidez que está por debajo de este mínimo y luego posteriormente ¿qué hace el precio? se vuelve a impulsar, ¿bien? ¿Y por qué sucede esto? Porque como te dije, por encima de cada máximo o por debajo de cada mínimo existe liquidez, existe dinero, existe dinero programado en miles de operaciones pendientes, ¿vale? El que el broker me saca el propio. Bueno, sí, ese es otro tema, ese es otro tema del broker, ¿no? De hecho, hay un, subí un video en el canal de YouTube donde explico un poco sobre los brokers market maker, que suelen ser los que manipulan el precio. Entonces, si no lo han visto, sí se les recomiendo que lo vayan a ver por ahí. Ahora, continuando, ¿ven? Esto, esto es lo que te pasó, esto es lo que te sucedió, fue lo que el precio te hizo, el precio hizo una neutralización de liquidez, ¿bien? Ahora, ¿qué tan bien sucede al momento de que el precio se impulsa? Al momento de que el precio se impulsa, hay muchas personas en esta parte de aquí, mientras el precio va subiendo, muchas personas, tú, yo, o muchos traders, ¿qué hacen? Meten operaciones de compra. Como ven que el precio está subiendo, compra, 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 compra. Y cuando al momento que meten sus operaciones que van haciendo, ponen sus stop loss estructural, ponen sus stop loss por aquí, otros que ya van en profit van poniendo break even, ¿bien? Y van entrando más y más y más personas en compras. Otros, lógicamente, también van entrando en ventas, ¿no? Van entrando en ventas, 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 y otros, ¿qué hacen? Y este es un error que también comenten muchos traders. Dicen, ah, mira, el precio, si me rompe este máximo, si me hace esta ruptura, yo voy a programar un buy stop. Un buy stop, voy a definir mi stop loss por aquí, un ejemplo, y voy a un take profit por aquí. Entonces, ¿cuál es el error que cometen muchos traders? O la mayoría de traders, posiblemente, es que entran con órdenes programadas por encima de los máximos. bien, entonces, y ese es un error bastante, pero bastante, un error que yo creo que es bastante común, ¿no? Porque piensan que si el precio rompe es porque va a seguir subiendo, pero ¿qué es lo que realmente pasa? Pues, te voy a comentar algo, el precio, ¿qué hace? Busca activar todas estas órdenes pendientes que dejaron miles y miles y miles y miles de traders que también tienen aquí órdenes pendientes en las grandes instituciones financieras, ¿el precio qué hace? El precio, al momento de impulsarse, activa todas estas órdenes programadas como buy stops, ¿bien? Entonces, al momento que las activa, ¿qué es lo que realmente pasa? Activa la mayor cantidad de órdenes posible, los neutraliza, y el precio inmediatamente, ¿qué es lo que crees? ¿Qué cosa crees que hace? Pues, inmediatamente, se va a dar la vuelta a buscar líquides nuevamente de todas estas operaciones, de todas estas personas que entraron en compra y lo saca en stop loss, lo saca en break even, ¿bien? Y simplemente, ¿esto por qué sucede? Porque recuerden que si ustedes entran en la ruptura y ponen su stop loss, que es lo por consiguiente que va a ser después de un impulso, el precio tiende a ser un retroceso, ¿verdad? Entonces, va y al momento de hacer su retroceso, ¿qué es lo que hace? Va a comer tu stop loss y va a ir obviamente comiéndose todos los stop loss de las personas que entraron en compras en el impulso que estaba dando, ¿no? Va a comerse también todos los break even, como te estoy comentando, va a sacar a toda la mayoría de las personas que estén en el mercado, amagándolos con que el precio se va a dar la vuelta, aunque realmente tú y yo sabemos que esto de aquí simplemente es un retroceso, ¿bien? Ahora, una vez que realice el retroceso, posiblemente buscas una zona de descuento, ¿bien? ¿Y cuál es la zona de descuento que te dije? El precio podría retroceder un 50%, que es un precio justo, puede retroceder un 80% y podría retroceder un 100%, ¿no? De todo el impulso. Encuentra su zona de demanda, su zona de discount, su zona de descuento, busca un order block, ¿bien? Toque el 50% del order block, las personas de intermedia avanzado me entenderán, que es, que ustedes saben, que ustedes y yo sabemos que es una zona sensible para el precio, ¿bien? Y nosotros tenemos que, y es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos para poder tomar una compra y tomar nuestro trade con el stop loss lo más pequeño posible, ¿no? Y por consiguiente, al momento que el precio llega a nuestra zona de order block, ¿qué es lo que va a hacer? Lo toca y se vuelve a impulsar para volver a neutralizar toda la liquidez que ya hacía por encima de este máximo. hasta aquí está entendible, está comprendible, está un poquito complicado, cuéntemelo, díganme en el chat, por favor. ¿Alguna pregunta que tengan de repente? ¿Se entiende? ¿Todo claro? ¿Súper entendible? Excelente, explica muy bien. ¿Cuál es tu duda, Alejandro? Chicos, este es el momento para poder aclarar todas, pero todas sus dudas. Este es el momento para que, si algo de repente quieren saber, es momento de que puedan aprovechar y preguntar. ¿Vale? Sí, excelente, está bien, entendí. Me dice, perdí, me perdí, me perdí. Wow, me están preguntando, varios. Dicen, los procesos son calculados igualmente con FIBO, ¿verdad? Claro, sí, con FIBO, exactamente. Claro, entendible. No necesariamente, acá Alejandro me pregunta, ¿de repente esto que hablamos va de la mano con el tema de los volúmenes? Realmente no, realmente no va de la mano con el tema de los volúmenes. El volumen es un tema aparte que también luego, también si gustan, hacemos una clase y explicamos un tema del volumen, ¿no? Al rato veremos cómo identificar los order blocks. Si quieren, podemos hacer, si quieren, podemos explayarnos un poco de eso si nos alcanza el tiempo al final. Me hacen recordar, por favor, ¿vale? Y sí, sí lo podemos ver al final. Ok, si no hay, ahí es cuando se entra en un 50% del order block. Correcto, porque es una zona sensible para el precio. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando encontramos dos máximos? Ah, este es otro tema que también quiero explicarles. ¿Qué sucede muchas veces? Y me imagino que a ustedes también les habrá pasado en un inicio. ¿No ves que tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, una tensalcista y de un momento a otro tenemos o encontramos en el precio que el precio no hace un alto más alto que el alto anterior, ¿verdad? Más bien me deja como una especie de doble techo y luego hace un retroceso y en muchas ocasiones también vuelva a ser otro techo, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que la mayoría o qué es lo que la mayoría de traders piensan en este escenario cuando el precio nos forma este escenario? La gente dice, ok, mira, acá tenemos doble techo, esta es una resistencia fuerte, dicen por allí, es una resistencia fuerte, así que aquí hay que meterle toda la venta, hay que meterle de lote. Otras personas dicen, mira, acá hay triple techo, ok, como acá el precio no ha podido romper en este doble techo, este triple techo es un techo fuerte, es un techo fuerte, por lo tanto, vamos a meter una venta de alote acá, sobre la utencia, métanle la casa, métanle todo, ¿cierto? Porque piensan que el precio no ha podido romper, ¿no? y por consiguiente venden en esta zona. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede en este tipo de escenarios que el precio nos deja? Simplemente nosotros, o sea, a nosotros nos confirma nuestra dirección, ¿bien? Y sabemos que este tipo de escenarios es atractivo para que el precio vaya a neutralizar, para que el precio vaya a neutralizar todos los máximos que se encuentran por aquí, porque recuerden lo que les acabo de decir, ¿qué es la liquidez? es dinero, ¿verdad? Dinero de todos los traders de los fondos de inversión que ponen sus stop loss o operaciones programadas por encima de aquí. Si en un máximo hay stop loss, imagínate cuántos, cuánta liquidez hay por encima de dos máximos y si encuentras tres máximos iguales, imagínate cuánta liquidez hay por encima. Si estás en una tendencia alcista, lo más probable, con altas probabilidades, es que el precio ¿qué es lo que haga? Simplemente el precio haga un retroceso a su zona de order block, hace un retroceso su zona de order block, tú y yo tenemos que estar pendientes para poder tomar una operación en compra, porque al haber liquidez por encima en una tendencia alcista, es de altas probabilidades que el precio venga y ¡pum! Que el precio venga y ¡pum! Los neutralice a toda esta liquidez que estaba por encima. ¿Bien? Entonces, si por encima de un máximo hay liquidez, por encima de dos, imagínate cuántas liquidez hay, y ni qué decir por encima de tres máximos iguales, ¿verdad? Entonces, si quedó claro esta parte de aquí, si han visto este panorama muchas veces en el mercado, les ha pasado esto de aquí, lo han llegado a identificar estos doble techos, doble pisos, ¿cómo que sucede en una tendencia bajista? Lo mismo, en una tendencia bajista sucede esto, si encontramos dos mínimos, dos pisos relativamente iguales, ¿qué es lo que piensa la gente? Ok, doble piso, aquí, compra, doble piso, compra, te dicen por allí, ¿vale? Así te dicen por allí, ok, tú y yo sabemos que en esta zona de aquí, ¿qué es lo que hay? Hay liquidez en el precio, por debajo de cada mínimo tenemos liquidez, y si estás en una tendencia bajista, ¿qué es lo que el precio puede hacer? Llegar a su zona de oferta, llega a su zona de oferta, se mete un order block en una zona sensible y el precio, pum, neutraliza a toda la gente que tenía liquidez por aquí, igual aquí, neutraliza absolutamente a todos. ¿Les ha pasado ese panorama? Coméntenmelo ahí en el precio. Cuando toca varias veces un máximo, solo se va debilitando y es un problema. Entonces, si ocurre esa situación, debemos esperar, voy a ampliar un poco el chat para que no se me pierda muy rápido. Dicen por aquí, a rato veremos, ahí es cuando se entre un 50% en Lorde, que pueden mandar una operación, el que todos puedan mandar una operación a la vez en la misma divisa y en el mismo precio pueden también ayudar bastante con nuestra análisis a nuestro favor. Tengo esa duda. El que todos puedan mandar una operación a la vez en la misma divisa y en el mismo precio puede también ayudar bastante con nuestra análisis a nuestro favor. Tengo esa duda. Ah, te refieres a que todos los traders podamos meter, por ejemplo, todos queremos meter una operación en compra en euro dólar para que el precio suba. realmente no. Si no mueves millones y trillones de dólares en el mercado de Forex, si no tienes millones y trillones de dólares como tienen las grandes instituciones financieras, así toda la gente de los países se unan para poder meter una compra o una venta, el precio no se va a mover para nada. O también se da que no hace un alto más alto que el anterior y no hace un bajo más bajo. Entonces, ok, eso ahorita lo explico. Claro que sí, cuando toca a veces un máximo, solo se habilita muy pronto que lo rompa. Claro, cuando toca varias veces un máximo, te está generando liquidez. Entonces, al generarte liquidez, ¿qué tienes que hacer? Esperar, tomar una zona, un retro, esperar un retroceso para poder tomar una operación a favor de la tendencia, ¿no? Entonces, si ocurre esta situación, debemos esperar o para luego hacer una compra o venta según un momento gráfico. Si ocurre esta situación, ¿qué tienes que hacer? Muy sencillo, esperar. Esperar. Acuérdense que el trading es de paciencia. Mientras más paciente eres, mientras más esperas a que la operación, a que el precio llegue a ti y no tú vayas al precio, es donde vas a tener mejores resultados. Tú tienes que esperar que el precio, si el precio te genera, por ejemplo, este escenario que vas aquí, ¿qué tienes que hacer? No tienes que apresurarte a tomar una entrada en compra. Tienes que tener la paciencia de poder esperar que tenga un retroceso. Bien, y en el retroceso y en una sesión operativa, recién tomas la entrada para poder tomar a tu favor de tu tendencia, sabiendo que el precio va a ir a neutralizar toda esta liquidez que está por encima. Tenemos que tener la paciencia de esperar. Exacto, nosotros somos minoristas, por eso, por eso es que no tenemos incidencia en el mercado de Forex. Nosotros, así le pongamos 50 lotes cada uno, no vamos a hacer absolutamente nada, no vamos a hacer que una velita se mueva. Para eso tenemos que tener millones y trillones de dólares operando en el mercado de Forex. Así es, somos Street Man. Correcto, perfecto. ¿Recomiendas alguna temporalidad especial? Ese es otro tema, ese es otro tema también, porque la mayoría que pasa con la mayoría de personas, la mayoría de traders se envasa o se quiere basar en una sola temporalidad, pero realmente no es así. Mucha gente se confunde porque en temporalidades menores ve mucha estructura, ve mucha, mucha estructura, ve máximos y mínimos cada vez más altos o bajos cada vez más bajos, pero lo que yo, el que te puedo dar yo es que tú tienes que aprender o ustedes tienen que aprender a ver la estructura en macro, tienen que ver toda la estructura en macro para poder tomar decisiones en micro, ¿vale? Una vez que entiendan o entendamos el panorama en macro, vamos a saber si estamos operando un impulso o un retroceso en temporalidades menores de una temporalidad mayor, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, imaginemos que el precio viene así, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Esto es un escenario de H1, creo que me estoy saliendo un poquito del tema, pero lo voy a hacer rápido, ¿vale? Este es un escenario de H1, ¿bien? Entonces, si vemos en H4 qué es lo que está haciendo, posiblemente todo este impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, simplemente puede que solo sea un impulso completo, vamos a cambiarle de color, de H4. Así es sencillo, puede ser que esto sea simplemente un impulso completo de H4, ¿bien? Y si tú aquí en H1 ves una estructura bajista o ya te está dando indicios de venta, ¿qué cosa crees que podrías estar operando? Podrías estar operando simplemente el retroceso de una temporalidad de H4. ¿Sí quedó claro esa parte de ahí? Déjamelo saber, por favor. ¿Sí quedó claro esa parte de ahí? Es un tema de fractalidad que, bueno, si quieren lo vemos más a detalle también en las próximas clases. Lo que tenemos que entender es que tenemos que empezar a ver temporalidades mayores para poder tomar decisiones en temporalidades menores. Y tenemos que saber si estamos operando un impulso de una temporalidad mayor o estamos operando un retroceso de una temporalidad mayor. ¿Y eso en qué te va a ayudar? Te va a ayudar a tomar mejores decisiones y tener mejores ratios, riesgos, beneficios, ¿no? Que eso también lo vamos a ver en lo que es gestión de riesgo. Ahora, creo que me salió un poquito del tema, así que continuemos con esta parte de aquí. Sí quedó clara la parte de los triple techos que la gente como cree, ¿verdad? Y también del doble piso. ¿Sí quedó clara esa parte? Por favor, háganmelo saber antes de continuar. Claro, bueno, sí, súper claro, clarísimo. Sí, súper claro, perfecto. Ok, ahora, y si te preguntas, ok, sí, quedó claro, ok, perfecto, sí, perfecto. Perfecto, mire, ahora, y si te preguntas, ¿hasta dónde llega la neutralización del precio? ¿Hasta dónde el precio te suele neutralizar? Te comento que el precio suele neutralizar cierta cantidad de pips, así que esto sí, anótalo, porque también es importante. El precio te suele neutralizar, te lo voy a anotar aquí, el precio suele neutralizar entre 10 a 30 pips. Ahora, esto depende de la volatilidad del par que estés operando. ¿Vale? De 3 a 10, 30 pips depende del par que estés operando. ¿Vale? La neutralización que el precio te va a dar va a ser entre 10 a 30 pips dependiendo de la volatilidad que el par te esté dando, ¿no? Una vez que te neutraliza, como te comenté, el precio que suele darse, suele darse la vuelta. Suele darse la vuelta a un retroceso para continuar con su tendencia alcista o suele darse la vuelta rompiéndote estructura y haciéndote posiblemente un cambio estructural. Tienes esas dos maneras. ¿Bien? Entre 10 a 30 pips. Correcto. Me están preguntando en el chat. ¿La clase está grabada? Sí, yo le puse grabar. Yo le puse grabar. Correcto. Sí, sí quedó claro eso, ¿verdad? Ok. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué es importante el 10 a 30 pips? Pues el piso techo correcto. Va a depender de la volatilidad. Si, por ejemplo, estás operando euro dólar, euro dólar al ser un par no muy volátil puede ser que te neutralice 10 pips. ¿Bien? O puede ser que te llegue a 20 pips a neutralizar. Si estás operando, por ejemplo, libra dólar, ¿cuántos pips te podría dar? Al ser una libra y al generar mucho más movimiento y tener mucha más volatilidad puede estar dándote entre 20 a 30 pips de neutralización. ¿Bien? Entonces, va a depender del par que estés operando, Iván. Ahora, y esto por qué es importante que también lo sepas porque allí es donde tú vas a decidir dónde vas a tomar tus beneficios. Es decir, ¿Dónde vas a poner tu take profit? Vamos a, vamos a imaginar que tú entras aquí. ¿Vale? Tú entras allí, defines un stop loss, tú puedes poner take profit 1 en la neutralización del máximo, es decir, sabes que acá hay liquidez, puedes poner tu take profit en la neutralización del máximo. ¿Bien? Tu take profit 2 puedes ponerlo quizás 10 pips por encima, take profit 3, 20 pips por encima, ¿No? Y ya si eres una persona quizás, o es un par muy volátil y eres una persona quizás muy arriesgada, podrías ponerle hasta 30 pips de neutralización. ¿Vale? Lo que sí es importante que sepas es que no siempre el precio te va a dar 30 pips, te puede dar 20 pips, te puede dar 25 pips, te puede dar 12 pips de neutralización, te puede dar 15, es variable, no lo tomes esto como una regla, no lo tomes como, como algo, como algo estricto. ¿Bien? Pero es importante que sepas que estás dentro de este rango de neutralización del precio. Ahora, también es importante que recuerden algo, el trading es un negocio de decisiones y ya depende de ti, ¿No? ¿Qué decisiones vas a tomar con respecto a tus ganancias, con respecto a tu ratio de riesgo-beneficio? Y yo te voy a decir realmente cuál es la clave del éxito en el trading. Es que tengas el stop loss lo más pequeño posible, porque lo que te estoy enseñando es para que tú puedas mejorar tu especulación en el trading, ya que acuérdate que el trading es un negocio especulativo, ¿Bien? Y ustedes tienen que tener un nivel de especulación súper alto para que su especulación y para que obviamente tu especulación sea buena, tienes que, tú tienes que tener o tienes que poner los números a tu favor, ¿No? Ahora, y también tienen que entender que este es un negocio de probabilidades, por eso es que digo que no lo tomen como una regla y siempre deben de irse con las probabilidades a su favor, porque tranquilamente el precio no hace lo que nosotros queremos. Finalmente, el precio hace y busca liquidez en el momento que él crea conveniente y nosotros simplemente ¿Qué hacemos? ¿Vamos a su favor o simplemente lo seguimos? Así de sencillo. Es por eso que nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de incidencia en el mercado de Forex. ¿Ven? Las únicas, las únicas instituciones que tienen incidencia en el mercado de Forex son los bancos, los bancos centrales, son los fondos de inversión y todas las grandes instituciones que mueven millones y trillones de dólares en el mercado de Forex. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Me dicen hay muchas preguntas. La clase está grabada si la estamos grabando un order block donde se ve más en qué temporalidad en todas las temporalidades sirve. Están preguntando en mi chat esta clase queda grabada así. Es decir, que si pasa los 30 cambia de tendencia, puede darse la vuelta como retroceso como te mencioné. Puede darse un retroceso. Imaginemos que el precio neutraliza aquí 30 pips. ¿Vale? El precio que luego suele hacer o el precio tiende a darse la vuelta como retroceso. Te hace un retroceso y nuevamente entra a su zona de demanda, entra a su zona de descuento, toma una zona sensible y el precio se vuelve a impulsar porque estamos en una tendencia alcista. Si el precio te quiere cambiar de tendencia, ¿qué tiene que hacer? A ver, dígame en el chat. Si el precio aquí quiere cambiar de tendencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Los que están en intermedio y avanzado. 10 a 30 pips después del piso techo, correcto. Sí, correcto. Ni hablar del oro, correcto. El oro es un par muy volátil. Eso me sirve bastante porque normalmente me esperaba hasta el siguiente order block y a veces se me regresaba. Correcto. Romper estructura, así es. Sí, el precio tenía que cambiar de fractalidad, correcto. Romper estructura, romper estructura, market shift, sí. Correcto. Sí, todos dijeron de manera correcta. Perfecto. Si el precio quiere cambiar de tendencia, ¿qué tiene que hacer? Rompente el mínimo anterior, ¿bien? Y al romperte el mínimo te podría dar un posible cambio de tendencia y bueno, aquí se complementa justamente con esto de aquí, ¿no? Hace un retroceso, se mete ahora a tu zona de oferta, a tu zona premium, se mete a un order block y de aquí toma impulso para volver, para empezar a caer o a bajar, ¿no? Y ya si el precio ves que te genera nuevamente esta liquidez y estás en una tendencia bajista, ya tienes que tomar decisiones en venta. tienes que tomar decisiones en venta, tienes que tener la paciencia de poder esperar estos escenarios. Vamos a poner el stop loss, no lo puedo poner por aquí, ok, ya lo pude poner, así es, ¿está bien? Tendría que romper, ¿no? Sí, tendría que romper, hace cambio de tendencia, ¿correcto? Sin embargo, no es ley que la tendencia contraria dure mucho, ¿cierto? No es ley que la tendencia contraria dure mucho, todo va a depender de la fractalidad en macro, ¿bien? Como les expliqué hace un momento, si en una hora estás en una tendencia bajista, ¿bien? Entonces, tienes que ver en macro qué es lo que esa tendencia bajista que es, de repente, simplemente es un retroceso y por eso no dura mucho. Es por esto que hay que tener, hay que tener, hay que tener en macro. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Más dudas que tengan? Bueno, veo que tienen muchas dudas, háganmelas saber por favor para ayudarlos por aquí. Es el momento que puedan aprovechar a hacer todas sus dudas. Ahorita vamos a ver ejemplos en el mercado real, no se preocupen, primero estamos abarcando lo que es teoría, ¿vale? Primero es la teoría y luego es la práctica. ¿No tienen más dudas? ¿Es todas las dudas que tienen? Ajá, correcto, sí. Ok, perfecto. Ok, lo mismo, lo mismo que les estaba comentando aquí, funciona para la tendencia bajista, ¿no? Lo mismo. Una tendencia bajista que es lo que, que es lo que genera el precio. El precio genera liquidez por debajo, ¿ven? Por debajo de cada mínimo, una tendencia bajista genera liquidez, genera liquidez, y el precio que hace posteriormente, hace un retroceso entre el 50, 80 o 100 por ciento, se mete a una zona premium, a una zona de oferta, a un order block, lo toca y posteriormente se vuelve a impulsar comiéndose toda la liquidez que está por aquí. Ahora, aquí también, como les estaba comentando, hay mucha gente, muchos traders que empiezan a entrar en ventas, 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 otros aquí ponen sell stop porque dicen yo voy a entrar en la ruptura y cuando el precio rompa es porque el precio va a seguir cayendo, pues el precio al momento de hacer este impulso bajista se va comiendo toda la liquidez que está por aquí. Y todas estas personas que entraron en ventas al momento que el precio vuelva a hacer un retroceso lo saca todos en stop loss o simplemente lo saca en break even. Se va comiendo toda la liquidez que dejó aquí el precio por debajo, hace un retroceso, nuevamente se mete otra vez a su zona de oferta order block y el precio nuevamente se empieza a impulsar. Y así continúa la fractalidad. Ok, ¿Estamos claros hasta aquí ya para pasar al mercado real? ¿Sí? Ok. Sí, correcto, eso sí. Ok, si está todo claro vámonos al mercado real a buscar unos ejemplos. Vamos a ver aquí, ¿Bien? Vamos a ver unos ejemplos en quien te pone el estoy. Estamos en una hora. Ok, perfecto. Esto aquí viene a ser una tendencia alcista, ¿Verdad? En esta parte de aquí. Vamos a obviar ahorita lo que es la estructura en macro. Vamos a basarnos en lo que hemos explicado durante la clase. ¿Qué es una tendencia alcista? Sucesión de máximos y mínimos cada vez más altos, ¿Verdad? Mínimo, máximo, cada vez más altos. Aquí, ¿Qué es lo que hay? Miren lo que el precio se genera aquí, no sé si ustedes pueden verlo. Miren como aquí hay máximos iguales. Yo le pongo aquí liquidez, que es una X, ¿Vale? Esta liquidez, hay un montón de órdenes pendientes en forma de buy stop para que puedan ser activadas. ¿Ok? Y aquí también el precio, ¿Qué es lo que hace? Genera liquidez. Al momento de hacer el impulso, genera liquidez con todos estos máximos, unos, otros le dicen doble techo, el precio es un retroceso, y luego, ¿Qué es lo que hace? Se vuelve a impulsar comiéndose toda la liquidez que estaba por encima de estos máximos. ¿Vale? Ahora, ¿Qué es lo que vuelve a ser el precio? El precio vuelve, retrocede, y vuelve a impulsarse comiéndose la liquidez que está por encima. Aquí hace un retroceso, se mantiene dentro de su, de su estructura, y aquí te hace un alto, no sé si lo ven, que es más alto que el alto anterior, y luego, me hace un cambio estructural. ¿Bien? ¿Cómo es el cambio estructural? Aquí está. Si este es tu mínimo del precio, y este es el máximo, que es un fractal alcista, después de un impulso, ¿Qué viene? Un retroceso, ¿Verdad? Y luego, ¿Qué es lo que tiene que venir? Un impulso más alto. Ok, acá fue lo, acá lo hizo, sí, hizo un alto más alto que el anterior. Entonces, ¿Qué se supone que tendríamos que esperar? Tendríamos que esperar que el precio llegue a una zona, vamos a poner esta zona, de demanda, y luego que tenía que ser el precio, tenía que subir. Les pregunto, ¿El precio subió o no subió? Correcto, no subió. Y si no sube, ¿Qué es lo que hace? Evidentemente baja, ¿No? Entonces, al bajar, me hace un quiebre estructural, me hace un cambio de estructura. Si este era mi último mínimo, miren lo que el precio me hace. El precio, el precio me hace un quiebre estructural, me rompe. ¿Cómo se llama un quiebre estructural? Tiene muchos nombres, lo podemos llamar Market Chief, Market Chief, le podemos llamar un BMS, lo que tienen otros conceptos, le podemos llamar un Boss, le podemos llamar un cambio de estructura, como quieras llamarlo, realmente es lo mismo. El precio hace un quiebre estructural y al momento que te hace un quiebre estructural, si venías de una tendencia alcista y te hace un quiebre estructural, ¿Ahora qué es lo que tienes que buscar? Empezar a buscar ventas. No sé si te das cuenta como acá hay un mínimo, un máximo que es más bajo que este máximo de aquí y mira cómo el precio sigue cayendo. Mira cómo hace un retroceso que es mucho más bajo que todos los bajos, que todos los altos anteriores y el precio sigue cayendo. ¿Sí lo ven, traders? ¿Sí lo ven? Coméntenme aquí, por favor. Voy a buscar una zona de liquidez para que puedan ver cómo el precio lo neutraliza. ¿Vale? Vayan comentándome en el chat, voy leyendo. ¿Hay forma de predecir ese cambio estructural? Sí, en temporalidades menores. Eso ya es un poquito más avanzado, eso sí lo vamos a hablar luego. Sí hay manera de que yo pueda identificar, yo incluso identifico cambio estructural en un minuto, ¿Bien? Pero ese es un tema ya más avanzado. Vamos a ver un tema de ¿Dónde está? Un tema de liquidez. ¿Bien? ¿Ok? Vamos a poner aquí, ¿Vale? Vamos a poner aquí. Les pregunto aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner que el precio está aquí, ¿Vale? Aún no sabemos qué ha pasado. ¿Qué hay aquí? Díganme ustedes. Acá hay un mínimo, ¿Verdad? Y acá hay otro mínimo. El precio no pudo romper, después de un impulso, un retroceso y un impulso, no pudo romperme el alto anterior y al contrario me dejó como un doble techo y luego hace un retroceso. ¿Qué se esperaría en este caso? ¿O qué es lo que hay acá arriba? Díganme en el chat, por favor, quiero que sean participativos. ¿Qué es lo que hay acá arriba? Liquidez. Perfecto. Doble techo. Ajá. Máximos iguales. Correcto. Liquidez en el precio. Ok. Si estás en una tendencia alcista, ¿Qué es lo que idealmente tendrías que buscar? Compras, ¿Verdad? Y si tú encuentras en el precio este escenario de liquidez con altas probabilidades, ¿Qué es lo que va a ser el precio posteriormente? ¿Verdad? Voy a ir a comerse esa liquidez. ¿Qué es lo que hace? Se come la liquidez. Si lo vieron, se come la liquidez. Entonces, tenemos que obviamente poder afinar el ojo, tenemos que poder estar viendo qué es lo que hace. Acá hay otro caso, miren de aquí. El precio genera liquidez por aquí encima. Otros podrían decir, ok, bueno, lo que están un poco más avanzados, acá generó liquidez y miren cómo esta mecha los neutraliza activa, aquí activa todas las órdenes que la gente tenía en compra porque dicen, no, mira, me rompe el techo y yo entro por aquí. ¿Y qué sucede? Los activa con esta mecha que ven aquí ustedes, los activa e inmediatamente el precio se da la vuelta. ¿Bien? Y una vez que también hace eso, que les dije, que por encima de cada máximo hay liquidez. Entonces, de todas maneras, aquí también me dejó liquidez. Si estás en una tendencia alcista, buscas una zona, vamos a poner un ejemplo de demanda, ¿bien? Porque tienes altas probabilidades de que el precio vaya y lo neutralice. Sí, también podría ser un stop home, sí, también. Eso sí, son temas un poco más avanzados que lo vamos a ver luego, por eso es que no me quiero meter mucho en esos temas más avanzados. A pesar de que parece que no son iguales, eso significa que pierdes fuerza y podría cambiar a la baja. No, la única forma de que el precio puede cambiar es cuando el precio te dice que hay un cambio estructural. No puedes tú no puedes tú inducir o creer que el precio va a caer simplemente porque no fue un alto más alto. El precio te tiene que dar un alto más alto, un alto más bajo y a la vez cambiarte de estructura, es decir, romperte los mínimos para que tú puedas decir que efectivamente hay un cambio estructural, no porque vamos a poner un ejemplo aquí. Vamos a poner un ejemplo. ¿Vale? Este es un impulso, ¿Verdad? Y este es un retroceso. Vamos a poner que el precio retrocede al 80% y luego el precio no sube más arriba, más bien se queda ahí y luego el precio empieza a caer nuevamente. Luego el precio tampoco sube y el precio nuevamente empieza a caer. Es decir, el precio no sale de tu zona. ¿En qué zona estás? Este es tu punto mínimo y este es tu punto máximo. ¿Nosotros qué dijimos? Que en una tendencia alcista, en una fractalidad alcista, el precio, ¿qué es lo que hace? Te rompe máximos y son más altos que el alto anterior. ¿Correcto? Pero, ¿qué sucede en este caso? No te está rompiendo el máximo ni el bajo. Es decir, que el precio está dentro de tu estructura alcista o dentro de tu fractal. ¿Y qué es lo único que hace cuando hace este escenario? Simplemente, ¿qué está haciendo el precio? Te está generando liquidez. Te genera liquidez por encima y te genera liquidez por debajo. ¿Por qué? Porque mucha gente que dice, mira, el precio se está consolidando. Bien, está de un lado a otro como una pelotita, como un ping-pong. Ok, ¿qué dice la gente? Si el precio me rompe por debajo, ok, voy a poner un celestón. Esto se va para venta. ¿Y qué dice la otra gente? Otras personas dicen, ok, si rompe por encima, esto se va a compra. Y me imagino que esto también lo habrán dicho ustedes en sus inicios, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede aquí? Si tú estás en una tendencia alcista, simplemente tienes que esperar que el precio tenga más probabilidades de que vaya la alza porque vienes de una tendencia alcista. Bien, si viene una tendencia bajista, lógicamente el precio te está generando liquidez posiblemente para seguir cayendo. Pero aquí, al generarte y tú ver este escenario, liquidez dentro de tu fractal alcista, ¿cuáles son las probabilidades de que el precio se siga metiendo a tu zona de demanda, a tu orden, lo siga tocando para posiblemente continuar subiendo con altas probabilidades? ¿Por qué? Porque número uno, por aquí encima, ¿qué es lo que tienes? ¿Tienes liquidez en el precio? ¿Vale? No sé si esto se les complica un poco, pero mientras que lo vayan viendo en el gráfico y vayan haciendo backtesting, porque ustedes no tienen que quererme a mí, ustedes mismos tienen que verificarlo por su cuenta haciendo backtesting y practicando en el mercado. Mientras más practiquen, obviamente se le va a ser mucho más sencillo identificar estos panoramas, identificar cuál es la liquidez en el precio y hacia qué probabilidad tiene de que el precio suba a tomar la liquidez hacia arriba o tomar la liquidez hacia abajo. ¿Bien? Y por ejemplo, si vemos una mecha como en el gráfico para acabar con la liquidez, podemos tomarlo como una referencia de cambio de tendencia como en ese ejemplo. Podría ser que sí. Todo va a depender de la estructura en macro. Ahora, otra cosita que les voy a enseñar. ¿Dónde está lo que había marcado? Ah, está por el otro lado. Uy, ya borré todo. Ok. No, borré todo. Entonces, en esa consolidación, solo meter operaciones cortas o esperar a que rompa algún lado. Lo ideal sería que rompa algún lado. Lo ideal. Eso es lo ideal. Que rompa el precio. Acuérdate, tenemos que tener la paciencia de poder esperar. Si el precio no sale de tu zona, ¿qué tienes que hacer? Esperar de que salga. Así de sencillo. Muchas personas o muchos traders por querer operar todos los días o por querer operar todo lo que se mueve, ¿qué es lo que hacen? Aumentan su riesgo. Aumentan las probabilidades de que pierdan las operaciones. Aumentan las probabilidades de que los estaken stop loss. Tenemos que tener como traders, tenemos que empezar a verlo de manera diferente. Tenemos que empezar a verlo como traders profesionales. Un trader profesional no opera todos los días. Un trader profesional no opera todo lo que se mueve. Un trader profesional, ¿qué es lo que hace? Se especializa en algún par en específico, lo conoce al pie y al derecho y simplemente opera cuando tiene que operarlo. Opera cuando ve la metodología que él ha desarrollado en el transcurso de la práctica, en el transcurso del backtesting y lo opera simplemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es, cuál es, cuál es o qué creo yo que es la rentabilidad? La rentabilidad creo yo que es hacer siempre lo mismo. Acuérdate de eso, la rentabilidad es hacer siempre lo mismo. Tener tu metodología clara y en base a tu metodología hacerlo y replicarlo siempre que tú lo veas en el mercado. Así de sencillo. No tienes por qué tratar de ver todos los conceptos para recién operar. No. Si tú, una vez que tienes todos los conceptos, lo interiorizaste, lo practicaste con todo lo que sabes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo tienes que practicar. Y una vez que lo practicas vas a ir desarrollando tu propia metodología. Hay gente que solo opera así y dice, ok, impulso retroceso. Ah, mira, este impulso ha sido más alto que mi alto anterior. Ok, voy a esperar mi retroceso y voy a entrar en una zona de order block. Así. Y simplemente la gente entra, toma su operación y se va del mercado. Y así son rentables. Entonces, es lo único que tú tienes que hacer. Hacer siempre lo mismo en base a los conocimientos que tienes, en base a la práctica también que tengas. Porque si tú no practicas en el mercado, obviamente no esperes que el mercado te pague como tal, ¿no? Si tú al mercado lo ves de manera profesional y lo tomas como un trabajo profesional y real, obviamente te va a pagar como tal. Pero si lo tomas como un hobby, como que lo haces de manera momentánea, ay sí, mañana me conecto, mejor ya no. Entonces, ¿cómo crees que te va a pagar? De la misma manera. Dicen por ahí que para ser experto en algo tienes que practicarlo y practicarlo o tener más de 10.000 horas de práctica para que tú puedas decir de que eres experto en algo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tienes más de 10.000 horas practicando en el mercado? ¿Cuántas horas tienes? Ahora, si no tienes más de 10.000 horas practicando, te pregunto, ¿realmente quieres vivir del trading? ¿Realmente quieres ganar el dinero que dices que quieres ganar? ¿Realmente quieres tener la libertad que tú dices que quieres tener? Pues, cuestionate, pregúntate, si realmente quieres eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que volverte experto, tienes que buscar información, tienes que rodearte de las personas correctas, tienes que buscar la información correcta. Porque déjame decirte algo, allá afuera hay muchísima información, hay muchísima información y discúlpenme la palabra, pero hay muchísima información basura allá afuera. Hay mucha gente que te enseña doble techo, acá vende, doble piso, acá compra. Y realmente, si te funciona, es porque la has practicado o has visto otras cosas que de repente te dan una ventaja estadística mayor. pero realmente esto que tú ves aquí, que la gente te dice doble techo, venta, doble piso, compra, o las personas que te muestran indicadores en el gráfico, RCI, estocástico, mandas de Bollinger, no digo que no funciona, pero estadísticamente es de bajas probabilidades de que seas una persona rentable en el menor tiempo posible usando esos tipos de indicadores o ese tipo de información. O quizás la persona que ve qué sé yo, una cuña en el gráfico, dicen ah mira me está haciendo un banderín y acá me va a romper al alza. No sucede así. Muchas veces yo he visto que hace banderines y me rompe a la baja. Todo depende de la estructura, muchachos. Si ustedes aprenden a identificar y a ver la estructura de mercado, no necesitan más. Ustedes con la estructura de mercado aprendiendo van a ser unos dioses, van a tener una rentabilidad brutal, pero tienen que tomarse el tiempo para poder practicar en el gráfico. Bien. Ahora, tengo amigos también que viendo patrones en el mercado, de repente hombro, cabeza, hombro, cosas así son rentables. Sí, sí, pero tienen muchos años en el mercado, ya practicaron más de 10 mil horas, ya tienen mucho tiempo dándole el backtesting al backtesting y vieron que no solo un patrón de hombro, cabeza, hombro, no lleva la rentabilidad, sino que hay otros factores que toman en cuenta para tomar un trade viendo el patrón. ¿Sí me explico? Entonces, solo viendo y conociendo ustedes la estructura del mercado van a ser rentables, pero tienen que aprender a hacerlo y tienen que ponerle muchas ganas y hacer mucho backtesting y mucha práctica. No sé qué es lo que piensan de lo que les he dicho. Ajá. Dice, es preferible operar solo un par o dos de divisas para no sobrecargarnos. Exacto. ¿Cuál es el error? Y ahí voy también a este tema. ¿Cuál es el error de muchos traders o de muchas personas que están iniciando? El grave error que quieren hacer es operar todo lo que se mueve. Todo. Quieren operar todos los pares. Y eso es un error garrafal y fatal. Porque tú, si estás iniciando, no vas a poder tener tanta información de cada par de divisas que te brinda. Porque cada par de divisas te brinda una información diferente en el gráfico. Entonces, tu mente no lo va a soportar y por consiguiente vas a tener más probabilidades de perder y vas a tener mucho más riesgo al momento de operar. Entonces, ¿cuál es lo recomendable qué es lo que yo te recomiendo? Especialízate en un par, especialízate en dos o máximo en tres. Conoce cuáles son sus movimientos, qué es lo que hace, cuántos PIP neutraliza, si se mete a tu zona de order, si no se mete. O sea, tienes que conocer al par verdaderamente. ¿Bien? Eso es lo que yo te recomiendo. Analiza uno o dos pares como máximo o hasta tres como máximo. Va a depender también de tu experiencia y de qué tanto has practicado en los gráficos para que se te haga mucho más sencillo. Ahora, es decir, que no recomiendas tener cinco estrategias. No, cinco estrategias es demasiado. No, simplemente tienes que tener una estrategia, una sola estrategia y operarlo siempre que tú lo veas que en el mercado se da tu estrategia y hacerlo siempre de manera consistente y de manera disciplinada. no te recomiendo que tengas cinco mil estrategias ni cinco estrategias. Solo ten una estrategia y ten la estrategia más sencilla que tú creas porque es la estrategia que estadísticamente vas a tener una ventaja porque vas a ganar más operaciones de las que pierdes. ¿Bien? Y simplemente sigues tu estrategia. No te acumules con la información que ves allá afuera o no te acumules con la estrategia de miles de traders que vas a ver porque cada trader tiene una mente diferente. Cada trader ve el gráfico de manera diferente. Tú no tienes por qué verlos como ellos. Tú tienes que verlos según tu experiencia, según el trabajo que tú has hecho en el gráfico y según los conocimientos que tienes. Es así de sencillo. Yo mis análisis los aplico en demo porque no tengo capital. No importa. Lo que tú hagas en demo lo vas a hacer en real. ¿Vale? Si tú en demo eres una persona rentable o sabes lo que haces en demo y sales en positivo lo mismo lo tienes que aplicar en real. Mucha gente mucha gente que dice no, es que es cuenta demo. Bro, no interesa si es cuenta demo. El análisis es el mismo. El mismo análisis que tú metes en tu cuenta demo va a ser el mismo análisis que vas a meter en tu cuenta real. ¿Bien? Así que, bro, deja de decir eso. Eso es cierto. Todo está en la estructura. Los demás son como apoyo nada más. Correcto. Bro, checa el tiempo. ¿Cómo recomiendas hacer backtesting? ¿Cómo recomiendas hacer backtesting? Pues backtesting tienes que primero tener los conocimientos necesarios para que puedas hacer backtesting. Verónica Salazar. Bueno, acceder. Ahorita lo explico, bro. Como principiante es mucho mejor rentable y didáctico operar un solo par. Correcto. Es muchísimo mejor. Seguir el precio es el rey. Cero estrategias. Correcto. Ok. Mira, backtesting lo haces con el trading view. El test lo haces con el trading view. Para eso sí tienes que tener el trading view pagado. Porque si no tienes el trading view pagado simplemente te va a dejar hacer backtesting en temporalidad diaria. Y si tú eres un trader intraday pues intraday en diario no te va a servir mucho. Cuando tú tienes el trading view gratis en diario nomás vas a poder hacer backtesting. Vas a poder retroceder en el tiempo y ahí vas a poder tomar decisiones. Ok, yo creo que aquí se va la compra y se va la venta. Si tú piensas que se va la compra y al final se va la venta pues tienes que analizar por qué se dio la venta. Qué es lo que no viste que hizo que tu análisis se fue en contra. Y es ahí cuando tú vas a empezar a mejorar y es ahí donde tú vas a ver por qué te equivocaste. Bien, ahora si ya quieres hacer backtesting que es lo más recomendable creo yo tienes que sí tener el trading view pagado está a 15 dólares nada más el más básico que te permite hacer backtesting y realmente yo te lo recomiendo. Ahí si te bajas a cualquier temporalidad incluso a 3 minutos si quieres y ya haces backtesting. Vas viendo qué es lo que hace el precio. Imaginemos que el precio yo digo va a llegar aquí y va a subir. Ok, vamos a ver qué hace el precio. Ok, me rompió. Y acá tengo que cuestionarme ¿Por qué me rompió? ¿Qué hizo en mi tendencia macro? ¿Qué hizo en 15 minutos? ¿Qué hizo en una hora? O simplemente acá ya me hizo un cambio de estructura y tengo que esperar un retroceso para poder continuar vendiendo, ¿no? Y así ese es un backtesting. Más preguntas más preguntas o solo recorrer el scroll y vas a ir usando con el teclado en la derecha y sí, tienes la versión gratuita. Ajá. Ok. Bueno traders esta es la clase que hemos visto sobre liquidez. Y creo que ya de todas maneras la clase si no me equivoco está quedando grabada. De todas quieren que ahondemos un poco en el tema de gestión de riesgo o quieren que lo dejemos para la próxima clase. No se olviden que todavía quédense todavía porque Matías va a mostrar la estrategia es una estrategia súper rentable estadísticamente comprobado de que te da un porcentaje mensual. Así que sí les recomiendo que se queden. ¿Quieren ver gestión de riesgo o quieren ya directamente pasar a la estrategia y gestión de riesgo lo dejamos para otra clase? A ver, dígamelo por favor. Estrategia directo directo a qué? ¿La gestión o la estrategia? Estrategia abro porfa. Vale. Entonces dejamos estrategia. Vale. Entonces la gestión de riesgo lo dejamos para otra clase. ¿Bien? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, ok. Sí, 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 sí. Estrategia. Vale, vale. Entonces, bueno chicos este, nosotros bueno, espero que les haya gustado la clase. Realmente es una información que no muchas personas lo tienen y si tú lo tienes siéntete afortunado de tenerlo. Bien. Espero que te haya gustado la clase. Recuerda, prácticalo. Miran el gráfico. Si algo no entendiste vuelvo. Yo de repente posiblemente si quieren subo este video a YouTube. Bien. Lo puedo subir a YouTube cosa que ustedes lo pueden practicar volver a ver volver a repasar. Bien. La idea es que si algo no entiendes vuélvelo a ver 50 mil veces. ¿Vale? Hasta que lo entiendas y lo practiques en el gráfico. Esa es la idea. Bien. Así que voy a ver si lo subo. Vale, vale. Genial. Voy a ver si lo subo hermano. Entonces nos vemos al final de la clase. Los voy a pasar ahorita con Matías. ¿Vale? Por favor la estrategia aprovechenla muchísimo y también les voy a comentar algo. Posiblemente en el canal de Telegram voy a estar pasando en algunas ocasiones un Zoom para poder operar la estrategia en vivo. ¿Vale? Si quieren que operemos la estrategia en vivo podemos también operar la estrategia en vivo. Pero ya bueno todos esos detalles se los va a dar Matías. Matías ¿Estás por ahí bro? Sí, sí. Listo. Listo Matías. Te dejo entonces para ti. Gracias chicos. Platicamos al final. ¿Me puedes dar hospedador? No bro. Ya, ya te hago. Ya está ya. Hazme confitión por si acaso. Ya, ya te di. Espérate. Ya. Ya. Bueno chicos primero quiero iniciar preguntándoles si han escuchado bueno por ahí que dicen que el 95% de las personas que hacen trading no no llegan a ser rentables solo el 5%. Quisiera saber en los comentarios por qué ustedes creen que esto es así y quiero escucharlos quiero leerlos. No son pacientes ¿Qué más? A ver. No siguen la estructura gestión de riesgo bien yo les puedo dar mi opinión mi opinión es que no todos tienen la información correcta muchos eh personas con van al trading y de frente les aparece pum multinivel pum no sé información incorrecta que que manchan a lo que es el trading en sí ¿Ok? Entonces eh nosotros aquí más que todo le queremos dar una buena información para que ustedes con esta información lleguen a ser rentables en lo en menos tiempo posible ¿Ok? Eh ya voy a comenzar mostrándole lo que es la estrategia la estrategia es en el índice US30 ¿Ok? Acá pueden ver todo el backtesting que ya le he hecho a la estrategia vamos a eliminarlo ya para eso vamos a ir eh están viendo la pantalla ¿no? A ver comenten en el chat se ve bien ya bien entonces vamos a analizar desde el mes de febrero febrero de 2021 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya aquí lo tenemos bien primero les daré un paquete de reglas es muy sencillo eh yo creo que hasta una persona de básico podría aplicar esa estrategia y ser rentable ya quiero que apunten todo eh todos estos parámetros que les voy a dar ok número uno marcar eh tu zona de 6 a.m. a 8 a.m. horario nueva york ya utc menos 4 chicos miren para que no se compliquen eh no hagan conversión por ejemplo de su país a nueva york no simplemente van en esta zona de acá eh pueden ver acá ¿dónde está? ya a esta zona de acá y ustedes eh eligen y ponen utc menos 4 simplemente eso no se compliquen la vida buscando eh qué horario es ni nada de eso ya y el el número 2 es esperar esperar el rompimiento en 5 minutos al alza o a la baja ¿no? si es al alza obviamente una compra y si es a la baja una venta ya ahora veremos esto en el gráfico ya hay que tener en cuenta estos simplemente eh estos dos parámetros y y comenzamos ¿no? ya tenemos acá 1 de febrero ya esa estrategia se aplica en 5 minutos acá yo tengo un indicador que el mismo he creado que si gustan les puedo pasar después al finalizar la clase para identificar más o menos el horario que es ya entonces vamos a avanzar un poco el gráfico para ir mostrándoles bien aquí inició ya nos vamos a 5 minutos aquí ustedes tienen desde las 6 am hasta las 8 am ok esta es la vela de las 8 ustedes lo que van a hacer simplemente es encerrar el máximo y el mínimo que les ha generado en ese en ese horario ok ustedes encierran eh del color que ustedes quieran ya ustedes ven ahí ustedes encierran y van a esperar el rompimiento simplemente es eso no se compliquen analizando esto no es metodología esto es una estrategia y que es lo bueno de esa estrategia es que uno que está estadísticamente comprobado y dos que te ayuda mucho en tu psicología porque eh simplemente es seguir los parámetros y dejar a la estadística eh su trabajo ¿no? no tienes mucho que que pensar entonces esperamos esperamos un rompimiento miren a veces el precio le doy así tienen que cerrar con cuerpo de vela eso sí anoten como regla tienen que cerrar con cuerpo de vela eh para el lado que decida romper el precio si se pasa la hora de más de las 11 de la mañana yo ya realmente no les recomiendo entrar ok si se pasa mira acá en este caso se pasó el precio a las 11 y no rompió para ningún lado yo en ese caso lo que hago es simplemente cierro el gráfico y me voy a hacer otra cosa ok así que vamos a pasar al siguiente día acá se hubiese cumplido la estrategia pero yo lo que les recomiendo es eso ¿por qué? porque en el caso del Just 30 cierra una determinada hora y abre a las 6 de la de la tarde ok así que pasamos al siguiente día ya tenemos el siguiente día ya tenemos el siguiente día ok tenemos desde el máximo hasta el mínimo ¿vale? vamos a esperar en esta zona el rompimiento hacia donde se en este caso tuvimos un rompimiento a la baja ya cerró con con cuerpo de Bell en 5 minutos nosotros tomamos la entrada en esa zona y atentos a esto el nivel de stop loss siempre para esta estrategia va a haber algunas excepciones que les voy a dar conforme vayamos viendo pero en sí es de 500 pips de stop loss que viene a ser 50 en este caso en el Just 30 no son pips son ticks ok pero se mide de igual manera que en Forex la única diferencia es que varios de los brokers tienen diferentes apalancamientos ok pero en sí en la mayoría es 500 equivale a 50 pips y 1000 equivale a 100 pips así que por eso no se preocupen entonces tú pusiste tu entrada en esta zona y simplemente esperaste al precio que haga lo que tenga que hacer y que toque take profit o stop loss ya aquí ya ven que nos tocó take profit así que ya tenemos 2% de la cuenta hecha en este día bien tenemos 2% de la cuenta vamos a ver todo un mes para que lo tengan claro y si hay alguna excepción que hay que hacer la explique yo por qué ok para que se vea más claro cambiar los colores listo listo ahí tocó take profit y listo vamos al siguiente día pasa el día ya tenemos el siguiente horario bien acá de la misma forma ok de la misma forma vamos a poner el máximo el mínimo desde las 6 hasta las 8 que es este máximo este mínimo marcamos el rango y simplemente esperamos el rompimiento del precio de ahí cuando terminemos todo les voy a mostrar al menos el backtesting que yo le he hecho si gustan ustedes pueden hacerle el backtesting a la estrategia vamos a ver cómo ha estado funcionando a lo largo de este año ya lo tengo analizado hasta el mes de junio ya ha dado un buen porcentaje que les voy a ir compartiendo ok ya miren en este caso el precio tú acá tienes dos entradas ok tú acá tienes dos entradas uno se da cuenta cuando el precio está volátil a lo menos en el US30 si lo testeas o lo practicas en tu cuenta demo te vas a dar cuenta cuando el precio esté volátil ok cuando esté volátil te va a hacer velas continuas así en un minuto en este caso no puedo poner un minuto porque el precio el trading no me lo permite pero en el momento puedes esperar un cierre de vela en un minuto en vez de en cinco ok esa es una excepción pero si gustan lo pueden hacer de igual manera en esta zona ya tienen dos tipos de entrada son raras veces las que pasa esto la verdad de que el precio está volátil pero lo vamos a tomar de acá digamos mi entrada hubiera sido acá en un minuto no el precio toca take profit ya pero si tú quisiste entrar tuviste otra oportunidad de acá de entrar ok entonces vamos a tomar y vamos a seguir realmente la estrategia no que es cuerpo de vela de cinco minutos que es acá y vemos que de igual manera se está cumpliendo no y se cumple no entonces tenemos dos por ciento en en este caso en esta excepción quiero que lo anoten si el precio está volátil entro en ruptura de un minuto ok así pongan lo que están anotando si el precio se encuentra muy volátil entro en la ruptura de un minuto y no de cinco pero igual si se te pasa si decides esperar que es lo que yo mayormente hago simplemente espero al cierre de vela así que esté volátil y entro en la siguiente ¿no? listo ya tenemos en dos días no más en tres días digo tenemos ya el cuatro por ciento de la cuenta ¿no? así que vamos al siguiente día tenemos ya tenemos esto ya es tres de febrero listo yo creo que para no alargarnos porque creo que muchos tienen cosas que hacer ¿no? voy a analizar hasta hasta el quince de febrero ya van a ser quince días que vamos a ver y ya les iré mostrando en el excel cómo se ha desarrollado la estrategia durante este año ¿no? hasta junio que lo tengo analizado listo tenemos esta zona ¿no? entonces nosotros esperamos la ruptura de vela miren si pasa esto no no se no como digo no se apresuren en entrar ya porque hay falsos rompimientos ¿ok? tienen que cerrar con cuerpo de vela se los vuelve a repetir eso para que lo tengan bien claro ¿ok? ya aquí cerró con con cuerpo de vela en cinco minutos ¿ok? ahí pueden ver cuerpo de vela listo entonces tu entrada fue en esta zona igual 500 pips de stop loss y listo entonces el precio se va desarrollando tú no lo tocas tú simplemente lo dejas tal cual se ha desarrollado el precio muchos se asustarán por esto ¿no? pero tú tienes que simplemente dejar a la que a que la estadística haga su trabajo ¿ya? eso es para que lo tomen en cuenta viven tienen otro 2% ¿no? como ven esa estrategia es muy rentable ¿no? a lo largo de los días que estamos viendo tenemos ya en 1 2 3 4 días tenemos ya el 6 del 6% de la cuenta ¿no? y por ejemplo para FTMO para tener una cuenta fundeada solo te pide el el 10% con eso ya eh puedes aplicarlo ¿no? para una cuenta fundeada ya con el pasar de los tiempos vamos a explicarles todo ese tema no se preocupen vamos paso a paso como ya les dije eh ya tenemos este día listo eh si tienen alguna duda quiero que me pregunten ¿no? si tienen alguna duda como aspecto todo claro también pónganme en el chat si está todo claro hasta ahora está todo claro por ahí a ver ya listo ya eh sillón que ¿cuál es tu duda? me dice cinco minutos pero no se usa para cualquier sesión eh se usa desde las seis am hasta las ocho am ese es horario en Nueva York o también en otras temporalidades no esa estrategia solo se aplica para cinco minutos para la ruptura de cinco minutos ¿ok? eh nadie más tiene otra duda creo que esas son todas esas que tienen ¿no? si hay más eh ya todo claro ya eh ya en este día marcamos nuestra zona ok de seis am a ocho ya si eso es just 30 eso es just 30 es una estrategia solo para el just 30 ¿cuánto le pones de de take profit? me dicen es cincuenta pips de stop loss y cien pips eh de take profit ¿no? es de uno a dos la estrategia es de uno a dos ¿ok? o sea si pierdes uno pierdes el uno por ciento ¿no? y si ganas ganas el dos por ciento simplemente así de sencilla listo vamos a este día en este día miren desde aquí no más ¿ok? desde aquí el precio rompe con cuerpo hay veces que te rompe así apenitas entonces tu entrada te tienes que fijar bien y es en esta zona ¿ok? y vamos ¿no? de cincuenta pips a cien ¿ok? entonces nosotros esperamos a cómo se dé el precio y en este día también tenemos un día de profit todo está bien con los parámetros nos tienen apuntados para que ustedes mismos vean no nos simplemente se queden con mi información sino ustedes busquen y practiquen ¿no? esto que les estoy compartiendo en este día tenemos a ver ya tenemos uno dos tres cuatro cinco días tenemos el ocho por ciento ya vamos a seguir miren esta semana va a ser vamos a analizar esta semana esto de acá ya no me voy a alargar hasta dos semanas porque creo que ya nos estamos alargando mucho del tiempo si voy a mandar la plantilla para que ustedes lo vean voy a mandar la plantilla ya este es el último día que vamos a a analizar con la estrategia ya ustedes ustedes por su cuenta pueden ver otros meses igual yo les voy a mostrar la plantilla y lo voy a mandar acá por el chat a todos para que también puedan hacer su respectivo backtesting ¿ok? ya este día tenemos el máximo y el mínimo ¿ok? también darles como parámetro es que al día puedes tener hasta dos entradas ¿ok? a ver si nos toca un ejemplo o si no les explico también por mi cuenta ¿ok? ya igual los mismos pips 50 100 ¿ok? entonces esperamos este día el precio me neutraliza miren me neutraliza y al parecer va a romper al alza y vemos nos fijamos que son las 9 y 20 o sea todavía no se cumple que es más de las 11 entonces este día es una excepción y tenemos dos entradas ¿ok? lo máximo que podemos arriesgar por día es 2% con esta estrategia lo único que podemos hacer son dos entradas en esta estrategia ¿ok? entonces ponemos los mismos parámetros 50 y 100 pips de stop loss ¿ok? así este día nos salió en menos 2% miren pero pero ven que ya tenemos un 6% ahí en total entonces esa estrategia esta semana nos dio un beneficio de 6% listo ahora les voy a mostrar el Excel déjenme buscarlo por aquí déjenme pues sí las entradas son de 1 a 2 son de 1 a 2 de 50 pips de stop loss a 100 siempre ¿ok? dejen esperen que se está cargando el Excel si tienen alguna duda por favor escriban o que les pareció la entrada qué tal cómo están apuntando ahí en promedio qué tiempo duras operando te refieres por ejemplo en un día cualquiera ya sí ya yo más o menos me despierto a las 7 y hasta las 10 10 máximo o sea 10 es mi máximo que estoy ahí en la pantalla o sea nada más en ese rango de tiempo ya ya me cargó el Excel acá les voy a mostrar lo tengo hasta junio y pueden ver acá tengo el mes de enero ok todo esto las primeras filas es el mes de enero esto es lo que ha dado en una semana esta en la segunda semana esto en la tercera y esto en la cuarta pero más nos vamos a preocupar porque nos dan el final ya enero nos dio 3% hay meses que nos va a dar así no tanta rentabilidad pero vamos a ver cómo a lo largo del año nos va a dar una mayor rentabilidad ok tenemos el mes de febrero que nos da un 20% el mes de marzo que nos da un 25 el mes de abril que nos da un 2% el mes de mayo que nos da nos da un 28% y el mes de junio que nos da un 13% o sea que en 1 2 3 4 5 6 en 6 meses ya nos ha dado el 91% y quiero comentarles algo ok quiero comentarles algo que los fondos de inversión más grandes del mundo su mayor porcentaje es un 15% anual imagínense eso nosotros con esto podemos lograr un mayor porcentaje de ganancia entonces eso es lo que he traído para compartir compartirles hoy espero que hayan apreciado muy bien esta clase hayan apreciado muy bien esta estrategia últimas dudas ahí en el chat si tiene algunas dudas dice o sea en mi MetaTrader 5 son 50 y 100 y solo en el TradingView son 500 y 1000 eso depende del broker ok ustedes fíjense primero en Demon su broker guiándose del TradingView por ejemplo yo en mi MetaTrader 5 como tiene un apalentamiento mayor no son ni 500 ni 1000 es 5000 y 10.000 y son equivalentes a 50 pips y a 100 pips ok así que eso fíjense practicando en demo primero en los brokers que estén utilizando me conecté un poco tarde tengo una duda si a ver dime eso Sofía no sabía bueno gracias lo aplicaré muy bien si esta información es para que la apliquen para que ustedes mismos vean como les funcionan ustedes espero que sea de gran ayuda esa estrategia solo es para el US30 o cualquier parte no esta estrategia solo es para el US30 exclusivamente para el US30 alguna duda más por ahí en el chat creo que creo que ya no hay ninguna duda a ver Cristian eh podías pasar nuevamente si espera espera me dicen que si puedo pasar nuevamente ya les voy a hacer la última explicación ya ahora con los parámetros que tenemos acá esperen donde he dejado los parámetros aquí están ya una última explicación bueno les voy a explicar así nomás no sé por dónde se han medido los parámetros aquí está ya nos vamos a ir de 6 de 6 acá ven 6 a 8 am ok 6 8 am esperan el rompimiento en 5 minutos en 5 minutos ven el rompimiento tiene que ser con cuerpo de vela o sea si te hace una mecha ahí no entras tiene que ser con el cuerpo de vela ahí en 5 minutos y entras acá con 50 pips de stop loss que eso ya en cada uno en el broker que utilice lo va viendo cuál es el equivalente a 50 y 100 pips ¿no? y en este caso la operación sea ganadora podemos ver ahí ok alguna duda más y a los parámetros ok nos vamos a ir al diario ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde lo he puesto? aquí está aquí están los parámetros marcar tu zona tu rango tu zona tu rango de 6am a 8am en el horario UTC-4 esperar el rompimiento con cuerpo de vela en 5 minutos ya sea la alza o la baja ¿no? si es al alza es una compra si es a la baja es una venta ok 3 ratio y beneficio de 1 a 2 ¿no? 1 a 2 y stop loss 50 pips y take profit lo que son 100 pips 100 pips ok ahí tienen los parámetros si quieren apuntarlos ahí los tienen y creo que eso sería todo a ver Cristian ¿estás ahí? sí, sí, acá estoy bueno traders como vieron la estrategia realmente es bastante sencilla marcas tu zona de 6 a 8 UTC-4 esperas rompimiento rompe al alza compra, rompe a la baja venta no hay ciencia realmente es muy pero muy sencillo y ¿cuál es lo bueno que ha mostrado Matías? que hay una ventaja estadística es decir en los últimos 6 meses el precio te ha dado o la estrategia te ha dado un 96% de rentabilidad no sé si eso lo interiorizas de una manera correcta porque ¿qué lugar o dónde te dan el 96% de rentabilidad en 6 meses? es decir si tú tienes mil dólares en tu cuenta en 6 meses tienes prácticamente 2 mil dólares si tienes 100 dólares en tu cuenta prácticamente en 6 meses tienes casi 200 dólares ¿bien? ¿un banco cuánto te da? ¿un banco te da al año 3, 4, 5%? no te da un 96% entonces estadísticamente es una estrategia muy rentable y bueno Matías solo he visto que les he enseñado la rentabilidad de los últimos 6 meses pero esto él tiene él tiene una ventaja estadística de hace un año incluso año y medio atrás ¿bien? seguro para no hacerla muy larga les quiso mostrar solo los 6 últimos meses así que de todas maneras no nos crean a nosotros ustedes vayan al mercado vean el US 30 háganle backtesting aunque nosotros ya lo hemos hecho pero háganle backtesting y verifiquen que lo que le estamos diciendo es algo correcto ¿bien? recuerden sus parámetros rompe hacia el alza rompe hacia la baja compro venta 50 de stop loss 100 pis de stop de take profit y ya está realmente es bastante sencillo lo único que sí tienen que hacer es que esperar ¿y qué más? y tener paciencia de que el precio rompa es decir tienes que estar sentadito o sentadita esperando y viendo que el US 30 rompe hacia arriba o hacia la baja así de sencillo ¿bien? entonces yo veo que es una estrategia bastante bastante consistente pero de verdad que cuéntenme antes de irnos antes de retirarnos porque ya van a ser las 9 ¿qué les ha parecido desde la clase hasta la estrategia? quiero que todos comenten porque somos ya casi 20 personas y solo lo veo comentando ahorita Alejandro ¿qué les ha parecido? ¿les ha gustado? ¿no les ha gustado? ¿quieren más clases? ¿ya no quieren más clases? díganlo con confianza para poder nosotros ver una retroalimentación excelente clase de principio gracias sí más clases está súper buena clase genial gracias me gustó genial de todas maneras chicos estuvo muy bueno Cristian gran equipo gracias bro excelente clase de todas maneras Matías ¿estás por ahí? sí gracias bro genial chicos de todas maneras si gustan pueden seguirnos en nuestros instagrams mi instagram es este de aquí ya se los paso si los pueden etiquetar si los pueden etiquetar sería bueno Matías también pon tu instagram por ahí hermano para que puedan para que puedan tenerlo voy a poner esperen muchas gracias gracias bro gracias a ustedes por estar aquí por conectarse como le dije un sábado por la noche podrían estar haciendo muchas cosas pero decidieron aprender eso es lo importante ese es el camino correcto que tienen que tomar para realmente ser rentables yo en mis inicios que hacía y en mis inicios incluso les puedo contar que me quedaba 3, 4 de la mañana viendo el mercado me quedaba viendo en Londres que hacía el precio no dormía dormía 2 horas entonces yo creo que es parte del proceso de aprendizaje de cada persona bien si tú aún no tienes resultados si aún tú no logras lo que quieres lograr no te preocupes es tu proceso de aprendizaje si tú de repente no lo aprendes de manera muy rápida tampoco te preocupes es parte de tu proceso de aprendizaje bien lo importante es que puedas disfrutar tu proceso lo importante es que estés en el camino correcto con la información correcta y sobre todo con el círculo correcto que te va a llevar realmente a la rentabilidad bien así que chicos muchísimas gracias por esta clase dime tengo algo que acotar bueno chicos como dice Cristian cada uno tiene su proceso de aprendizaje disfruten más que todo yo lo que he aprendido a lo largo de este tiempo es que más que todo vale disfrutar su proceso correcto no se preocupen si ven a alguien al costado que está ganando más no preocúpense en ustedes mismos en desarrollarse como traders y desarrollarse en lo personal no y no se preocupen por lo que está haciendo otra persona ni nada concéntrense en su proceso y disfrútenlo no más que todo eso quiero decir de mi parte y bueno también que esa estrategia la estaremos dando en vivo también ya le iremos avisando por el canal de Telegram por el grupo y nada más eso es todo escriban tienen un grupo un chat donde todos pueden escribir pueden mandar su operativa hacer preguntas siéntense en la confianza de hacerlo realmente y lo que dijo Matías tiene mucha razón ya para acabar yo les voy a decir algo ustedes van a encontrarse en el camino en este camino del trading a muchas personas que van a ganar mucho dinero mil dólares en un día dos mil cinco mil dólares en una operación otros van a ganar cinco dólares otro un dólar dos dólares cinco dólares no interesa el monto lo que interesa aquí es la habilidad desarrollada si tú desarrollas la habilidad una cuenta de cien dólares lo puedes pasar a cincuenta mil dólares y conozco gente así una cuenta de mil dólares lo puedes llevar a cincuenta mil no importa el monto lo que importa aquí es que desarrolles la habilidad ¿bien? ¿y cómo vas a desarrollar la habilidad? no comparándote con otros simplemente el mayor reto es comparándote contigo mismo siempre acuérdate de crecer siempre acuérdate de estar aprendiendo algo todos los días tienes que aprender algo nuevo todos los días tienes que rodearte de personas nuevas ¿bien? porque la idea en el trading aparte del dinero no solo es el dinero sino la libertad que te brindas ¿no? y el crecimiento económico que tú vas a tener nunca o sea el crecimiento económico nunca va a superar tu crecimiento personal si tú quieres tener más de lo que tienes ahora tienes que convertirte en más de lo que eres así que no solo es trading sino también desarrollo personal léete libros de desarrollo de crecimiento personal inteligencia emocional que son definitivamente libros que te van a ayudar a crecer como persona ¿bien? entonces yo creo que para no hacerla muy larga los dejamos por aquí muchas gracias de verdad a todos por haberse conectado síganos en Instagram si así lo desean pueden etiquetarnos escriban en el chat y nos vemos muchas gracias a todos bye bye chicos saludo chicos saludos a todos gracias você Gracias.